Molestara nada más si conocía a la señora acá. Hola, buen día. Bueno, sí, yo conocía a la señora, pero son alquilinos todos. O sea, ese complejo, cuéntelos, ¿cómo está compuesto? Cuatro departamentos, está uno deshabitado y los otros tres están alquilados. En el departamento uno vive una señora de edad, el del frente, que sería el del tres, el del hecho, pienso yo que es así, y el cuatro, que es la señora Lavi, que se fue a dar temprano. Ahora, la chica que mataron, vivía en cuál de ellos? Mira, hay una pareja que vive en el departamento tres. Yo todavía no puedo tener la misma información que tendrán ustedes, pero hay una pareja que vive en el tres al lado de la pileta, digamos, que es adentro. Nada más. Es el número tres. Yo lo ubico por número tres. ¿Esta sería la pareja con lo que ocurrió? Con los tres chicos. ¿Tres niños de qué edad? Claro. Mira, me parece a mí que debe tener el más grandecito, 12 años, más o menos. Un pibito. Y después tenía otro más chico y otro más chiquito. Pero ellos vivían juntos en ese lugar. Sí, sí, sí. ¿Alguien escuchó algo de lo que pasó? Mira, no sé nada, porque yo cuando me levanté a abrirle la puerta al hijo, que viene del trabajo, me encontré con todo esto. Con la policía. Todo. Pero algo, los vecinos contaron algo, algún vecino que haya hecho algo, gritos que se escucharon, algo en estas horas. Lo que sentí, Marcela, es los perros a las cuatro de la mañana. Como acá un poco más inseguro, no salí para mirar. Pero debe ser cuando llegan los autos, los perros se alteran. Llega más un camión de acá al lado que tiene contenedores, los perros se me alteran. Entonces uno por ahí no sale. Usted no sale. Ya está. Pero el problema nada más que es que yo más o menos sé quiénes son los que viven ahí adentro, porque yo corto el pasto ahí nada más. ¿Y qué hacía el chico? ¿Qué hacía la chica? ¿A qué se dedicaban? Usted, mira, yo lo que pasa es que lo conozco de vista. Yo no tengo trato con ellos. No, no tengo trato con ellos. Pero usted dice que sí vivían juntos, estaban todo el tiempo juntos. Sí, porque son parejas cuando vienen, vienen dos, por ejemplo, pongámosle en pareja, alquilan del departamento, se van a la inmobiliaria y me voy a llegar haciendo el contrato y vienen, 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 vienen como corresponde. Ahora, del ojo nombre, apellido, yo no sé nada. ¿Había tenido, había escuchado o algún vecino sabía de algo, de la violencia que se ejercía, había algún tipo de antecedentes, por lo menos que supieran ustedes? No, 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 porque yo lo he visto al chico, al señor que conozco, el marido de allá, yo lo he visto que es normal, como toda persona. O sea, no sabe nada ni escucha. No, 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 porque en todo caso me podrían decir, la señora del frente o la del costado, mire, pasa algo acá. No, 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 todo es normal. Y ahora usted se entera, vio después la policía que estaba acá y fue, o sea, se acercó al lugar. Yo me acerqué al lugar recién, cuando vi, me tomaron los datos, porque no corresponde, pero me tomaron los datos, porque yo le dije, mire, si yo tengo llave de ahí, nada más, porque hago el mantenimiento nomás hacia afuera. Nada más, no tengo nada que ver con... Pero ni tampoco me dijeron qué es lo que había pasado. ¿Y qué es lo que vio usted? Claro, nada, yo no vi nada ni sé nada. Sé que cuando me enteré que estaba todo esto lleno, era raro, más ahí. Me preocupé porque son inquilinos y todos viven al fondo y ves que el portón que está grande, ese que vos tenés ahí, se abre el portón y queda abierto por ahí, yo voy y lo cierro. Muchas gracias. Veíamos el testimonio entonces que está a cargo, el señor que está a cargo del alquiler y del mantenimiento de la zona.